Estamos con capacitaciones de CAME, que ya están abiertas las inscripciones a los cursos. Tenemos diplomaturas con descuentos para aquellos que se acerquen a la Cámara de Comercio. Y con el área de capacitaciones estamos hoy soñando generar, en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, una escuela de negocios que se desarrolle dentro de la Cámara de Comercio. Es un proyecto bastante ambicioso, pero ya está en desarrollo, está en transcurso, y esperamos para fines de este año poder tenerlo operativo. ¿Cuál sería la idea desde la Cámara de Comercio? ¿Qué tipo de educación es la que tratan de formar en este sentido? Nosotros siempre nos vamos a enfocar obviamente en el desarrollo comercial, empresarial, pero para eso y para definir bien las temáticas, estamos compartiendo una encuesta de difusión a la comunidad en general, que les voy a compartir el link, así nos ayudan a difundirlo, para entender qué es lo que la comunidad necesita en términos de capacitación. Si es administración, si es ejecución de algún tipo de programa, si es liderazgo, turismo, idiomas, bueno, hay un montón de temáticas, hay nueve temáticas que van a poder elegir, y objetivamente de esa encuesta, de ese promedio, vamos a sacar las temáticas que vamos a ejecutar en esta escuela de negocios, por lo menos en la primera etapa. Interesados y interesadas que quieran completar esta encuesta, ¿dónde se puede encontrar? La encuentran en las redes sociales de la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio Bush, y en las redes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego también.